Música SENS realizó la modernización de su infraestructura eléctrica en el barrio Ceiba 2 de la ciudad de Cúcuta. Estos trabajos permitirán mejorar la calidad y continuidad del servicio a los usuarios de este sector. Música Todos los días, SENS Grupo EPM realiza trabajos que aumentan la confiabilidad del servicio de energía, entregando a los usuarios altos estándares de calidad, mejorando los niveles de carga y evitando contratiempos en la prestación del servicio. Música El día de hoy nos encontramos en el barrio Ceiba 2, apoyando personal contratista de la firma Ingesa. Venimos tres cuadrillas de línea anerrizada, con el fin de hacer remodelación sobre los circuitos de media tensión del sector. Música El cambio de postería en mal estado y el aumento del calibre en el cable conductor, fueron los trabajos realizados en este sector de la ciudad, con materiales y herramientas de última tecnología. Música En este momento estamos realizando la repotenciación de la línea de media tensión, para posibles trabajos y mejorar en la confiabilidad y el servicio a los usuarios. Música Estas labores garantizarán el servicio de energía, respaldado con la calidad y seguridad que solo la electrificadora puede brindar. Es importante repotenciar los circuitos para poderle mantener la continuidad al servicio a los usuarios. Música Gracias a todo este despliegue técnico y humano, SENS continuará entregando toda la buena energía a cada usuario en todo el oriente colombiano. Música Música Música